La locución del señor Isalí hoy, que la verdad que a mí particularmente, y creo que a ti, me ha dejado una gran enseñanza. Uno, una enseñanza de ellas es el tema del control de gestión que él marcó, que a veces la palabra control se ve como algo negativo y no lo es. La verdad que el tema de controlar es un tema fundamental y es parte de la función de este honorable Consejo Deliberante y no es nada más ni nada menos que transparentar una gestión ejecutiva y poner los datos de esta gestión a disposición de toda la ciudadanía. Otra de las enseñanzas que nos dejó es la importancia de la participación ciudadana y de las herramientas de participación ciudadana que tenemos en el distrito. Justamente una de ellas es el uso de la Banca 13, que está a disposición de cualquier ciudadano, cualquier institución. También la presentación, como hemos visto en los últimos meses, y con mucha alegría de muchas notas que nos han remitido tanto organizaciones, instituciones como particulares a este Consejo Deliberante, tanto sea con reclamos pero también con iniciativas, incluso con proyectos. Eso es algo que también el ciudadano tiene que saber que puede utilizar y que puede recurrir a este Consejo Deliberante como portavoz de todas sus inquietudes o de todas sus necesidades o incluso de todas sus ideas. Puede recurrir a este Consejo Deliberante que estamos con las puertas abiertas para escucharlos a todos.